Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Aeronoticias. Hoy, viernes 11 de octubre del año 2024, vamos a revisar lo que es noticia en Venezuela y el mundo a través de nuestros titulares. En nacionales, Maracaibo se prepara para el encendido de luces en Bellavista. En internacional, se elevan a 10 los fallecidos por el huracán Milton. En los deportes, Venezuela iguala a Argentina en las eliminatorias mundiales 2026. Y en notas del espectáculo, ya llegó a Venezuela la nueva Jeep Grand Cherokee Limited 2025 y la podrán conseguir en Rubicon Motors. Esta y otras informaciones podrán ser ampliadas a través de nuestro canal de YouTube, Aerovisual TV. ¡Comenzamos! Y comenzamos nuestro recorrido informativo contándoles que en Maracaibo se preparan para el encendido de luces en la avenida Bellavista, programado para el primero de noviembre, coincidiendo con la bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira. La Gobernación del Estado de Zulia ha comenzado los trabajos de adecuación liderados por el arquitecto Imad Amer, quien también participó en la construcción original hace 15 años. La imagen de la Reina Morena ha sido restaurada y contará con nuevos elementos de iluminación. Se han realizado cambios en la oriola y otras partes de la estructura, reutilizando muchos elementos para ahorrar recursos. Este año, la plaza presentará un nuevo espectáculo de luces en color azul. El encendido, que marca el inicio de las festividades decembrinas, espera anunciar aproximadamente a los artistas que participarán. Y ahora vamos a revisar información en materia de Internacional. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de Internacional comentándoles que el Gobierno Federal de Estados Unidos registró al menos 10 muertos tras el paso del ciclón que produjo muchos tornados. Milton tocó tierra en la costa oeste de Florida el miércoles por la noche como huracán de categoría 3 en una escala de 5. Y se hizo camino con fuerza hacia el interior del estado, pero el jueves por la mañana dejó atrás Florida y estas aguas en el Atlántico. El huracán también causó inundaciones en lugares como Daytona Beach y San Agustín. También en zonas como Orlando, donde los parques temáticos de Disney World permanecieron cerrados por precaución. Aunque ha abandonado la península, el huracán sigue generando potentes vientos y fuertes lluvias sobre el centro y el este de la Florida, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y cambiamos de tema informándoles que Israel atacó el cuartel de la ONU en el Líbano dejando dos cascos azules heridos. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, condenó el ataque como inadmisible y sin justificación. Las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU, presentes en el sur del Líbano desde hace casi dos décadas, están lideradas por el general español Haroldo Lázaro Sáenz. El gobierno español también condenó el ataque, señalando que es una grave violación del derecho internacional humanitario. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, recordó que Israel debe proteger a las fuerzas de la ONU y confirmó que los soldados españoles están bien. Y con esto culminamos nuestro recorrido por las noticias del mundo. Ahora vamos a revisar lo que es información en la web. Y continuamos con más de Aeronoticias. Vamos a ver lo que es noticia en el mundo de la web, contándoles que WhatsApp en sus próximas semanas va a anunciar unas nuevas funciones. Las funciones que llegarán tanto para iOS y como Android en las próximas semanas van desde spam, gestionar los mensajes no leídos, hasta filtros en la cámara y novedades en los estados. Lo nuevo de WhatsApp para evitar las estafas y el spam es un ajuste para bloquear los mensajes de cuentas desconocidas. Los ajustes para controlar la acumulación de mensajes no leídos son la elección si quieres que la insignia de la aplicación se actualice después de cada visualización y borrar totalmente el recuento de notificaciones cada vez que abres el WhatsApp. Los nuevos efectos y filtros en la cámara de WhatsApp serán un nuevo botón de filtro en la interfaz de la cámara y entre los filtros disponibles se encuentran opciones como corregir imperfecciones, tonos desiguales e incluso suavidad de la propia piel. Y otra de las funciones que la aplicación ha añadido es la posibilidad de cambiar el fondo, algo que solo se podía realizar en las videollamadas. Estas funciones ya están disponibles para algunos probadores en su versión beta para Android y llegarán a más personas en las próximas semanas. Y de esta manera culminamos con lo que fue noticia en la web. Ahora vamos a conocer lo que es noticia en el mundo del deporte. Y ahora vamos a conocer lo que es noticia en materia de deportes, contándoles que Venezuela y Argentina se enfrentaron este jueves en el Estadio Monumental de Maturín en la fecha correspondiente a las eliminatorias mundialistas 2026, donde ambas selecciones quedaron igualadas uno a uno. Y el equipo de Aerovisual TV estuvo presente en la ciudad de Maturín para disfrutar de este tan esperado encuentro que quedará grabado en la historia del fútbol de Venezuela. Disfrutemos en el siguiente material. Bueno señores, y nuestro equipo de Aerovisual TV se encuentra desde el Estadio Monumental de Monagas para llevarle las incidencias del partido entre Venezuela y Argentina. Sin duda alguna nos hemos venido a acompañar a nuestra vinotinta augurando todo el éxito del mundo y además para contarle cada uno de los detalles, vivir la experiencia junto a los fanáticos de Venezuela porque hoy más que nunca, Mano, tenemos fe. Los equipos se vieron afectados por las condiciones del campo que fueron muy criticados, pues motivado a las lluvias el balón no se desplazaba como debería. Ambas selecciones mostraron un juego equilibrado, con llegadas aisladas y pocas ocasiones claras de gol. La albiceleste aprovechó un mal despeje del guardameta venezolano en el minuto 13 y Nicolás Otamendi puso en ventaja a los argentinos. Para el segundo tiempo la selección vinotinto logró mandar al esférico al fondo de la red con una anotación de Salomón Rondón para el 1 a 1. Con este resultado Venezuela suma 11 puntos en la tabla de posiciones y se ubica en el puesto número 7. Y ahora nos vamos al mundo del baloncesto, contándoles que la leyenda de los Lakers, LeBron James coincidió en la pista por primera vez con su hijo Bronny. El basquetbolista sigue escribiendo en las páginas de la historia de la NBA y es que ha cumplido su sueño de compartir una cancha de baloncesto de forma profesional con su hijo. LeBron y Bronny James son la primera pareja de padre e hijos que coinciden en un partido de la NBA en el mismo equipo durante un juego de pretemporada. Padre e hijo coincidieron en pista 4 minutos y 9 segundos, compartiendo defensa y sobre todo una jugada en la que LeBron cedió a su hijo tras un dribbling y Bronny falló el triple y mandó la asistencia al limbo. Por su parte, LeBron, muy emocionado, indicó que para un padre esto significa todo. Y de esta manera culminamos con nuestras noticias en el mundo del deporte. Ahora vamos a conocer lo que es noticia en materia de espectáculos. Y en materia de espectáculos les podemos contar que ayer tuvimos la oportunidad de visitar el concesionario Rubicon Motors para conocer la nueva Jeep Grand Cherokee Limited 2025 y en el siguiente material podrán ver todos los detalles. La Jeep Grand Cherokee Limited 2025, este SUV, ofrece lujo, durabilidad y tecnología. Cuenta con un motor V6 de 3.6 litros con 292 caballos de fuerza y 260 libras de torque. Una caja automática de 8 velocidades con control de cambios en el volante. En su interior ofrece una capacidad para 5 personas y además un tapizado de eco piel modelo muy deportivo. Y por sus vidrios polarizados ofrece mayor privacidad para la segunda fila de asientos y el aire acondicionado es independiente. En cuanto a sonido, cuenta con bloqueo acústico, sonido alpine de 9 altavoces y un subwoofer. Respecto a la tecnología, esta cuenta con encendido remoto, centro de carga inalámbrica para celular, clúster totalmente digital, un espejo retrovisor con cámara, una pantalla central de 12 pulgadas con un sistema auto stop and start y sensores frontales, traseros y laterales. En su parte externa cuenta con rines de 20 pulgadas, sunroof y luces LED de última generación con un detallado deportivo y muchas cualidades más que te encantarán y que hacen de este vehículo totalmente fascinante. Está disponible solo en nuestro concesionario de confianza Rubicon Motors, ubicado en la avenida principal de Bellomonte. Visítalos. Y de esta manera nosotros nos despedimos de esta emisión de Aeronoticias este viernes 11 de octubre del año 2024. Les habló Beatriz Rodríguez y fue un placer para mí y el equipo de producción haberlos acompañado. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Aerovisual BNZLA, nuestro canal de YouTube Aerovisual TV y mi cuenta personal V.Rodríguez Foto. Que tengan un excelente y feliz fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!